Un vistazo por la tienda sin el sitio. Bienvenido a las mejores armas y armaduras. Me alegro de haber hecho negocios contigo. No me van a... Entonces sí, hice la vuelta completa. No me van a... ¡Joder, vaya memoria de mierda que tengo, tío! Tengo que ser la mejor herrera del mundo. 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 Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? ¿Sí? ¿Necesitas algo? ¡Cuidate! No, no es la más lista, desde luego. No, no es la más lista, desde luego. Vale, vamos a ir al útero del alba. Vale, vamos a ir al útero del alba. ¿Sabes algo que acaba de caer? No tengo gemas de alma. No tengo gemas de alma. ¡Señor! ¡Señor! Ya, no tengo gemas de alma. ¡Señor! ¡Azló! ¡Señor! ¡Vale! 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 Vean tres, concretamente. Y ahora es un muerto un poco más. ¿Qué coño está él? Pero igual, vámonos. No, 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 no. De todos modos, creo que vamos a vender solamente al que nos da piel. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No sé quién crees que soy. Y me da igual, déjame en paz. No tengo tiempo para tonterías. Ahora ven tranquilamente y no tendremos que ponernos violentos. Hermano, creo que dice la verdad. No voy a ninguna parte. Ahora marchaos antes de que haga algo de lo que me arrepienta. ¿No tiene la cicatriz? ¿Kane? Tiene razón. Hemos cometido un error. Y ahora andando, antes de que esa bocaza tuya te meta en problemas. La próxima vez que queráis dar la vara a alguien, aseguraos de que sea la persona adecuada. ¿A quién andáis buscando? Buscamos información sobre una mujer, una extranjera en estas tierras. Una guardia roja, como nosotros. Creemos que se esconde en Carrera Blanca, pero estamos revisando los demás sitios para asegurarnos. Forasteros. ¡Qué pesados! ¿A qué venía toda esta discusión? Me confundieron con otra guardia roja.